hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte de recorrido en prichos del día de la madre y aquí quiero comenzar mostrándoles estas cajitas de lata que pues saben que para estas colecciones la verdad que meten a veces varias pues diseños y diseños diferentes y aquí estamos viendo esto de cocina también que son estos como pañitos estos para agarrar las cosas calientes aquí vemos que hay dos diseños diferentes me gusta esta colección por los tonos que van manejando aquí también les muestro estas cajitas que de hecho las manejan como dulceros aquí estamos viendo esta y este segundo diseño que me encantó el único pero que repongo es que están muy pequeñitas pero la verdad que están bastante bonitas aquí vemos este paquetito de brochas que de hecho igual a veces meten más o meten de estos paquetes que vienen dos y hasta tres pero bueno aquí sólo ahí está este paquetito de limas que estábamos viendo ahí y varias cositas de varios colores este otro de stickers que me encanta por el diseño los que vienen ahí con corazón en circular con flores entonces están bastante bien aquí vemos este otro de stickers de esos transparentes o de gel que le dicen pero está muy bonito sólo que y no se nota tanto el diseño aquí vemos estas otras cajitas en forma circular estas están un poco más pequeñas pero están bueno al menos a mí me gustaron mucho este paquetitos estos paquetes de bolígrafos que vemos que vienen en tres colores diferentes lo que me gusta es que vienen también con sus florecitas que parecen como margaritas y de colores también aquí estas otras cajitas estas son de cartón pero pues ahí vienen con su diseño y estas otras que son de lata también encontramos estas y ahora sí que todos estos paquetes no que vemos etiquetas que me encantaron también estamos viendo ahí hay de igual encontramos en la colección está el día de las madres y una que otra y colada que aún tienen pero estas por ejemplo son del día de la madre y vemos los colores del anterior me encantaron el tono ese azul que parece entre azul y un ligero tono lila pero se me hace muy bonito ese color aquí estamos viendo también más de estos frascos de del día de la madre que vemos ahí su su letrerito en inglés que dice best mom o sea como la mejor mamá aquí vemos también estas tazas que pues si esta vez yo creo que viene siendo de las colecciones más grandes que meten en plichos del día de las madres vemos también estas estos son como alajeritos no así lo manejan como alajeritos aquí estamos viendo estos otros que vienen ahí con sus respectivos colores de esta colección pero está así que un tono pastel no hay muy suavecito muy bonito que estamos viendo también estos otros frascos y pues vemos que hay bastante de todos estos productos la verdad que si estas canastitas igual estamos viendo todo esto que tienen ahí hay muchas cositas los capacillos las carteritas si les llega bastante y yo creo que igual les hacen falta algunas cositas que hemos visto otros años recuerdo que otros años han metido más cosas de papelería no más stickers notas varios paquetitos de notas de estas este pinzas igual el paquetito igual de como de notitas no que viene con su pluma que es un poco parecido al de san valentín entonces sí creo que igual no ha llegado o se ha acabado muy rápido pero sí como que hacen falta unas cositas aquí estamos viendo este destapador que me encantó el color y el diseño no vemos que es como una especie de la silueta del frasquito y aquí vemos también de estas bolsas de regalo algo que igual recuerdo de otras colecciones de para el día de las madres es el paquete de envoltura no de para envolver los regalos esta vez no he visto al menos en este plichos no ha llegado si es que hay ese tipo de cosas son las que han hecho falta aquí vemos este que es para las maletas muy identificador de maletas que está bonito igual me gustó este otro que es para ahora sí que es un par de de como tipo tienes para estos zapatitos de piso pero me gusta porque se encaje y aquí vemos ya en panorámica los productos que tienen en esta área ahí estamos viendo de cocina y estos para las tarjetas no vemos que hay pues bastante también lo que es del área de cocina estas jarras que se salen bastante buenas la verdad el práctico es duro entonces si son bastante resistentes aquí vemos también este que hermano como un contenedor multiuso no lo que hay uno quiere meterles con capacidad de un kilo entonces eso es tan perfecto para el azúcar al arroz y todo ese tipo de cosas algo que me gusta de prichos es que tienen ellos varios productos que son con cierre hermético y vienen de dos a tres piezas el paquete este por ejemplo que es de la sección de belleza es un masajeador pero me gustó porque tiene ahí estas dos bolitas que eso hace que se sienta mucho mejor la verdad y es de plástico no de madera como otros que han sacado este por ejemplo es para decorar tiene ahí es como pizarra entonces se puede escribir ahí con gis y este se me hace bastante práctico porque es un porta cubrebocas aunque a lo mejor algunos lados ya no se use pero hay en otros donde sí y pues si viene siendo práctico no por cualquier cosa este por ejemplo se me hace igual muy bueno porque es un dispensador de acetona para las uñas y comúnmente lo que pasa con la acetona es que se derrama entonces es bastante bueno y práctico es el producto y lo que me gusta también es que vienen colores aquí estamos viendo el área de belleza estas diademas el diseño está muy bonito los colores igual está está muy sutil la verdad que este diseño y pues aquí también vemos diferentes productos como colgadores no que nos sirven para colgar ahí bolsas y diferentes cosas aquí están estamos viendo esto que es ahora sí que ya de organización estos que se ponen ahí se pegan para poder colgar algunas cositas comúnmente pañitos de cocina algo así que no pese mucho y aquí seguimos viendo estos de papelería y de belleza lo que hemos seguido además el paquetito de libreta con su pluma esto de este es un pastillero está bastante bonito de aire la organización y este otro que de hecho tiene ventosas para pegarse y esto es más que nada como para el baño pero pues igual le podemos dar diferentes usos no es la ventaja de estos productos estos por ejemplo igual son más grandes que son para apilarse y ahí ir guardando algún producto esto me encanta porque son macetitas pero me encanta el color está bastante bonito estas vienen en color algunas otras vienen como en color tierra no sea como si fuera natural sin pintar y aquí vemos algunos juguetitos que pues igual en prichos este es un área bastante grande tiene productos bastante variados y tanto niños como para niñas juegos de mesa muñequitos coches o sea también aquí este paquetito de trastes entonces es súper súper variado y así como encontramos juguetes también encontramos muchos productos de papelería algunos que son como que base de de esta área no pinturas lápices gomas post it ese tipo de cosas stickers igual y aquí vemos ya finalmente algunos productos de colecciones anteriores que aún pueden encontrar en alguna de las tiendas prichos y eso fue todo en este recorrido en esta colección espero les haya gustado si veo algún producto se los iremos en alguno que otro vídeo y eso fue todo regálenme un like suscríbanse visiten mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima bye